La Empresa Nacional de Minería presentó una querella por delitos de defraudación y estafa al Estado en contra de los responsables de adulterar lotes de mineral en planta mata en Copiapó. Según una investigación de NAMI, que se llevó a cabo en septiembre, se detectaron 17 lotes de mineral adulterados, calculando un prejuicio económico de 31.500 dólares. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. Para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos, se han instalado más de 200 cámaras en todas las plantas. El ministro de la Cartera y presidente del directorio de la estatal, Baldo Procuriza, señaló que no va a aceptar que se cometan anomalías en la entidad y destacó la gestión de NAMI y el apoyo brindado a la pequeña minería.